Muchas gracias y antes de irnos, mire, el gobierno del estado se compromete con habitantes de Rincón Guadalupano a mantener el diálogo para poder solucionar su problemática. Tras 16 años de no contar con un respaldo verdadero tanto del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, como de los gobiernos municipales y estatales, por daños estructurales en al menos 36 viviendas del fraccionamiento Rincón Guadalupano, el gobierno de Alejandro Tello se comprometió a llegar a una solución, luego de que la aseguradora ha reconocido el serio daño en las viviendas y en algunas, pérdida total. La encomienda que me dio a mí el señor gobernador es precisamente apoyar a los habitantes del Rincón Guadalupano para hacer esa gestión ante el Infonavit. Se hizo esa gestión, se logró que se presentara la aseguradora porque además todos los trabajadores que adquirieron un crédito hipotecario con Infonavit tienen el derecho de un seguro de daños por la construcción. No por el terreno, por la construcción, por la vivienda. En ese aspecto hicimos todas las gestiones y finalmente se logró que viniera la aseguradora. Se determinó el daño de cada casa habitación y se determinó que son daños como pérdida total de la construcción. Lo que originalmente ellos adquirieron como una casa de interés social y la aseguradora ofrece en esos casos donde hay pérdida total a hacer una aportación de 272 mil pesos. Eso es algo que ellos no aceptan porque dicen que con esa cantidad ellos no pueden comprar una vivienda. Yo estoy de acuerdo, una vivienda que compraron hace 15 años y luego tampoco están de acuerdo porque dicen, el Infonavit les propone que con ese recurso se pague lo que se debe el crédito y lo que quede continúen ellos con el crédito como originalmente lo tenían y hagan un cambio de vivienda. Y ahí también hay cierta inconformidad porque dicen, es que yo no me quiero cambiar porque la escuela está lejos o porque yo no me quiero cambiar. En este contexto el gobierno del estado estará apoyando con tres meses de renta a las familias afectadas con el objetivo de salvaguardar su integridad. Además estará revisando caso por caso a través de Infonavit y apoyados por el gobierno para buscar la mejor opción que en cada caso convengan. Aquí lo primordial debemos de enfatizarlo es el cuidado de la vida de la persona. Yo sé que está en un punto de ubicación inmejorable por las vías de comunicación, por la escuela, por el súper, porque ya están acostumbrados a esa zona, pero no hay que perder de vista que es una zona que está en riesgo y que el riesgo va a continuar, es irreversible, va a continuar. Finalmente tienen que buscar una opción y bueno, a nadie nos gusta que nos digan, te tienes que cambiar y tienes que dejar tu casa. Y nada más tenemos esta cantidad, pero hay opciones donde con el pago de ese seguro pueda continuar con su crédito original, pero hacer un cambio de vivienda, aunque no nos guste el lugar que están ahorita los espacios, pero aquí no perdamos de vista que lo primordial es salvaguardar la vida de las familias, de los hijos, son familias las que viven ahí. No te puedo dar un ejemplo concreto porque cada caso es individual, tiene diferente tiempo en que lo sacó, diferente periodo de pago, algunos deben más, algunos deben menos. Entonces tienes que hacer un balance de qué es lo que los 272 están seguros, pero tienes que hacer un ajuste conforme este tu crédito y después de eso ver qué opciones tienen. Ayer yo pedía mucha calma a los habitantes, yo entiendo su desesperación, entiendo que están preocupados por su familia, por la seguridad, pero tienen que sentarse de uno por uno para buscar opciones. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.